La historia contada en tiempo presente. Esto es Basquet Analógico. Un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Basquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a contactar para un nuevo episodio de Basquet Analógico en la plataforma de 1contra1web.com. Venimos repasando con Alejandro Pérez desde ya hace algunos programas, la vida, la historia de algunos equipos que ya no pertenecen a la Liga Nacional y que sin embargo dejaron una huella. Recorrimos la provincia de San Luis con Jepu, después Santa Fe con Benur de Rafaela y Olimpia de Venado Tuerto y hoy será el turno de Esportivo Independiente de General Pico que tuvo nueve temporadas y con mucho éxito en la Liga Nacional pero bueno, ya no está en la máxima categoría y más bien alejado prácticamente de lo que sería el básquetbol profesional. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Marcelo? ¿Cómo te va? Buenas tardes para todos. Y es cierto que este Independiente de General Pico, el equipo pampeano, a diferencia de otros que vimos en la Liga, tuvo una continuidad mayor en la Liga generalmente con perfil alto, con buenas actuaciones llevando durante muchas de esas temporadas a alguno de los nombres más importantes del básquetbol argentino y eso lo convirtió en una referencia. Y recuerdo de aquellas épocas vividas en General Pico, ciudad pequeña, 45.000 habitantes, no más, para la ciudad, la segunda ciudad de toda la provincia de La Pampa en cuanto a densidad de población y que se vivía mucho básquetbol, ¿no? Lugar pequeño, toda la ciudad se movía alrededor de este deporte en alguna época, sobre todo con esa rivalidad con Pico Fútbol Club. Y acá volvemos a lo que mencionábamos la semana pasada, ¿no? Y acá eso que hablábamos de una rivalidad que le hacía bien a esa ciudad, a ese pago chico, pero que en definitiva no le sirvió a la estructura de la Liga Nacional porque en una ciudad pequeña, como decíamos, no sobraban los recursos, se los dividían entre dos, eso hizo que más tarde o más temprano los dos desaparecieran del mapa deportivo, no solo de la Liga Nacional, sino diría de todo el básquetbol argentino, porque ninguno de los dos volvió a reinsertarse en un ámbito profesional del básquetbol, porque los dos quedaron muy baleados, muy heridos económicamente después de su experiencia profesional, entonces algo que en algún momento esos clásicos de Independiente contra Pico Fútbol se vivían con gran intensidad ahí en la ciudad, pero que no repercutían en la Liga y que terminó perjudicando a las dos instituciones. Y otro punto de coincidencia también tal vez más cercano a Olimpia de Venado Tuerto es la época de la fantasía económica en el país del 1 a 1 porque Independiente estuvo en la Liga Nacional después de ascender en la 92-93 desde la 93-94 hasta la 01-02 que coincide con la debacle, aquella del corralito y todo lo que, bueno, los que tenemos más de 35 años conocemos muy bien. Sí, hay que decir que a Independiente no lo perjudicó eso, ya venía baleado de años anteriores, después en algún momento vamos a recordar con Facundo Zucaski acerca de una experiencia de la que vos y yo fuimos, digamos, testigos involuntarios de alguna participación de Independiente a nivel internacional, más precisamente el Panamericano de Clubes torneo ya desaparecido en Santo Domingo, capital de la República Dominicana donde Independiente ya llegaba con grandes problemas económicos con muchas deudas con los jugadores, con atrasos importantes en los pagos tratando de generar ahí algún dinero por esa participación internacional y que ese mal humor que ya se veía en el plantel aún cuando todavía contaba con jugadores de mucho renombre eso después se traducía en la cancha, ¿no? Eso se dejaba ver en la cancha, recordamos, un Independiente que llegó con un plantel realmente para valorar, para destacar y sin embargo el malestar que había en el equipo por las deudas con las que se manejaban los dirigentes, hizo en aquella oportunidad que eso redundara en una muy mala campaña del equipo en ese torneo internacional, insisto. Sí, recuerdo, ahí nos tocó trabajar junto con Ernesto Jerez y Tiny Kainz, me parece, que era así. Exactamente. Transmitíamos por ESP en ese torneo. Exacto, ya daremos una anécdota contundente que tiene que ver con el momento que vivía en el equipo y con el manejo no muy prolijo de algunos dirigentes. Seguro. Bueno, estábamos viendo también en pantalla para los que nos están siguiendo con imagen en la foto que salió publicada en Solo Basket del Independiente de Pico, en realidad no fue campeón, fue segundo del TNA en la 92-93 que venció la serie a otro Independiente, Independiente de Neuquén que también había tenido, digamos, su primavera en la Liga Nacional. Bueno, como vemos, dirigido por el riojano Mario Guzmán al que tuvimos no hace mucho tiempo acá en básquet de analógico Michael Wilson, Pablo Lamar, Hernán Trentini, el Pampa López y Carlos Boaló como un escolta tirador de aquel equipo que después llegó a ser hasta entrenador de este Independiente. Mirá, es muy factible que Pablito Lamare nos esté siguiendo en este programa porque es seguidor de estos programas de básquet de analógico porque es un defensor de la historia, de la buena y de la mala. En este caso no vamos a hablar de algo o en algún momento vamos a hablar de algo desagradable de Independiente de General Pico pero creo que Pablo está radicado en la Pampa se quedó radicado en la Pampa después de haber jugado ahí no solo en Independiente, en otros equipos ahí de la provincia con una experiencia que lo terminó haciendo radicar ahí en la Pampa. Un gran saludo para él. Bueno, se cruzará con el Chapuno Sioni que también está viviendo ahí en General Pico, ¿no? Exacto. Bueno, ese fue el equipo... No, que mayormente tiene que ver con lo que hablábamos el otro día con Leo Gutiérrez de la experiencia en Venado Tuerto de muchos jugadores que terminaron casados en relación de pareja con chicas de la ciudad y que, bueno, en General Pico o en la Pampa ha pasado algo similar, ¿no? Porque Chapus ha casado con una chica de General Pico. Exactamente. Y Independiente realmente después del ascenso hace una gran campaña en su primera temporada a partir de la incorporación ojalá que nos podamos conectar en breve con Facundo Sukaski de ese jugador que realmente terminó siendo una figura y que estuvo en seis años de los nueve de Independiente de Pico en lo que fue en la Liga Nacional, ¿no? El petiso Sukaski realmente marcó una época ganando el título de la 94-95 y después también estuvo, bueno, en el subcampeonato de la primera temporada y en el subcampeonato de la 98-99. Y vos decías y hablabas y estaría bueno que repases los grandes jugadores que pasaron por Independiente. Bueno, muchos, ¿no? Arrancando por Facundo Sukaski fue uno de ellos Esteban de la Fuente El Vasco Alcurúa Extranjeros de un nivel altísimo como nombraba recién a Mike Wilson y Johnson, ¿no? Melvin Johnson Melvin Johnson Los dos están en el grupo de los mejores extranjeros que han pasado por la historia de la Liga Nacional Melvin Johnson cuando llegó a nuestra competencia era una estrella acá, ¿no? Era un jugador que le daba calidad a este torneo y bueno, él es un hombre destacadísimo El Chapu Nocioni en esos primeros años suyos en el básquetbol profesional después de su debut en Racing de Avellaneda de su paso por Olimpia de Venado Tuerto cae en General Pico y bueno, produjo un impacto en ese subcampeonato de la 96-97 Sí señor y con Flor Meléndez el entrenador Claro, en Atenas de Córdoba que lo puso en algún momento contra las cuerdas que lo tuvo ahí a maltraer al equipo de Atenas que era la base de la selección argentina Chapu jugando de 4 jugaba de 4 hizo un desastre en esa serie final lo que jugó fue maravilloso ahí ya mostrando el proyecto de jugador que era y que bueno poquito después terminó emigrando a Europa para triunfar como un jugador de altísimo nivel internacional Justamente en esa 96-97 que perdieron la final 4-1 ante Boca que lograba por primera vez un título no estuvo Facundo Zucaski ahora sí lo tenemos a Facundo Zucaski con nosotros a través de la línea telefónica Facundo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes un gusto estar con ustedes un placer todo bien todo bien por suerte Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Estás en Córdoba? Estoy en Córdoba vivo en Córdoba estoy instalado en Córdoba mucho no se puede hacer viste que dentro de la cuarentena pero bueno estoy con un proyecto de trabajo individual de fundamentos individuales en una canchita alquilada obviamente que hoy hago poco y nada por el protocolo no te dejan pero estoy a full con esas cosas así que contento haciendo algo de lo que me gusta y sigo ligado al basquet Muy bien Muy bien Bueno, Facu el gusto de tenerte acá en el programa y bueno vos sabes que el tema de esta serie de programas que venimos haciendo con Marcelo en esta última etapa tiene que ver con equipos muy destacados de la Liga Nacional que terminaron desapareciendo fundamentalmente por cuestiones económicas ya llegaremos a ese tema pero cuando te llega la primera oferta para ir a Independiente que era un equipo sin experiencia en la Liga Nacional ¿qué te atrajo del proyecto? Más allá de seguramente una buena oferta económica pero ¿qué más te seducía de una de un equipo de una ciudad que no tenía mucho arraigo mucha tradición basquetbolística? Bueno en realidad yo estaba en Olimpia de Venado jugando con Julio Lamas y y Gaby Derrera de base titular y nada Julio opta por llevar a Horacio Pacheco entonces yo quedo en libertad de acción y a los 15-20 días me llama Nino y me dice mirá hay una propuesta Independiente de Pico donde van a armar un equipo de todos estos hombres y chicos jóvenes jugadores de experiencia mezclados los sextos hombres con dos americanos de alto vuelo y uno era Mike Wilson el otro Melvin Johnson y en realidad no dudé nunca porque bueno sabía que éramos todos estos hombres y había que entrenar mucho jugar era mi primera experiencia tenía 19-20 años así que nada no me atrajo en realidad fue ir como hubiera ido a cualquier lugar y sí después que llegué y y el equipo empezó a jugar y me di cuenta lo que era Pico lo que era la pampa atrás de ese equipo de los equipos que se armaban bueno siempre me sedujo quedarme por eso jugué 7 años en Pico y si no hubiera habido problema económico a lo mejor hubiera jugado toda mi carrera porque estuve muy feliz ahí claro cuando dice Nino es Nino es Norberto Javier Burgan en aquel momento era tu representante y de muchos jugadores ¿no? exactamente el Nino me llama y lo tenía fuimos yo Aldo yo dice en chino había varios de Nino hasta Melvin Sonso estaba con Nino me acuerdo y bueno ahí se armó el equipo que después juega la final y la pierde con Peñarol claro y que más allá seguramente los buenos jugadores influyeron pero otros se hicieron buenos ahí tu caso vos te convertiste en una figura de la Liga Nacional a partir de lo que hiciste en General Pico porque como bien dijiste tu recorrido hasta ese momento en la Liga Nacional había sido corto ahí te consolidaste ¿qué pasó para que Independiente se convirtiera en un gran equipo de esa década de los 90? Bueno primero creo que la manera de jugar para mí fue muy fácil porque era un equipo corredor un equipo que empezaba a jugar a partir de lo que de la impronta que yo le daba al equipo esa libertad me la dio Mario Guzmán teníamos un profe muy muy bueno que se llamaba Leo Aboy que nos dio la velocidad nos puso un estado físico donde a la larga la gran mayoría del equipo no nos aguantaba porque el equipo jugaba todo el partido ese mismo iba y venía y bueno eso hizo que la gran mayoría de los jugadores más mi caso no pudiéramos saltar un nivel superior y ahí a partir de ese independiente particularmente yo empecé a tener mi nombre propio en la liga y empecé a ser un jugador importante pero mucho tuvo que ver Mario con su paciencia con cómo me fue enseñando obviamente que yo tenía mi propio mi manera de jugar pero fui aprendiendo del Chino Zulberti fui aprendiendo de Melvin Johnson fui aprendiendo viendo otros jugadores en la liga estaba Marcelo Ricciotti y era mi ídolo y lo miraba y así con toda la confianza que tenía del técnico de los compañeros de la gente pude hacer mi juego durante todo ese tiempo vos sabés Facundo que nosotros hicimos hace poco tiempo con Alejandro una entrevista al Chino Zulberti y justamente le preguntábamos por la forma que tenía de jugar aquel equipo campeón que no tenía prácticamente ayuda base y el Chino nos decía que vos cumplías la función de organizador de base que no hacía falta tener que jugaba a un costado él a otro costado de la fuente bueno después Mal Rudoting y Melvin Johnson y después los que venían de atrás lógicamente pero no tenían una escolta natural bueno la escolta nuestra era el Chino pero el Chino no era una escolta manejador de balón claro eso me facilitó mi juego también porque no tenía que compartir tanto la pelota en el sentido del armado del equipo entonces para mí esto me hacía ser el dueño puro del equipo más ya que yo sabía que con el cabezón por ejemplo en este cabezón el juego podía recargar en él tranquilamente o en Melvin en el poste bajo o en las acciones pero si yo sabía que el Chino era jugador de bandeja de contraataque o de tiro de tres puntos de la esquina y bueno eso lo tenía súper claro como equipo después cuando a los dos años viene Leo Ruiz Moreno que era una ayuda a base con valor en mano y podía llevarla también me tuve que adaptar a su juego y ese equipo pierde la final con Antena 4-3 y compartíamos el balón pero bueno eso es un progreso que uno tenía que hacer para por el bien del equipo y ser inteligente que lo más importante era que el equipo gane De ese equipo que pierde la final ¿valía el triple de Paladino? Para mí no el triple de Paladino aparentemente pasaron tres segundos después de la posición Sí, sí ese triple no valía no valía ese triple y era otro partido porque Independiente lo llevó todo el partido adelante todo el partido adelante mete el triple y después hay una secuencia de jugada y me termina metiendo un triple de Marcelo en la esquina y ahí nos abren tres, cuatro puntos pero ese triple de Paladino fue determinante y estaba Eduardo Lagastino después no me olvido más estaba cerca le digo ¿cómo va ese triple? pero bueno son situaciones de segundos Sí y además en esa época no se revisaban las jugadas más allá de que el partido era televisado bueno y el mono también el mono Lagastino uno de los de los árbitros también tenía su impronta para dirigir y decía que no y no lo podías dar vuelta con ninguna protesta ¿no? No ni hablar de eso ni hablar pero bueno como vos mismo decís hoy ese triple no hubiera valido porque lo hubieran podido revisar pero bueno son momentos haber jugado esa final para mí una de las más lindas por cómo se dio ¿no? más allá de haber llegado un séptimo partido ¿cómo se dio? nosotros ganamos en Córdoba ellos nos ganan los dos en pico venimos a Córdoba ganamos ganamos en pico y volvemos acá un séptimo juego una serie muy muy buena y Facundo ¿qué significó en la época en la buena época donde los los triunfos eran habituales donde se lograron títulos nacionales internacionales ¿qué significó ese independiente de general pico en la ciudad y en la provincia? porque me parece que ustedes en algún momento fueron un símbolo de la provincia ¿no? bueno lo dijiste vos Independiente Asciende y ese primer año nosotros del arranque tuvimos un arranque tremendo todo el año fue un año muy dulce muy bueno nunca tuvimos bajones nunca tuvimos dudas del juego se fueron dando las cosas el estadio explotaba del primer día venía la gente del gobierno a vernos y a medida que fue pasando el tiempo empezó a ser el Independiente de la Pampa no era suelo de pico y bueno ahí venía gente de todos los alrededores de todos los pueblos de ciudades había 10 semanas que nos llamaban los dirigentes decían el jueves nos vamos a tal lado que hay un asado y había que hacer 60 kilómetros porque era alguien de un pueblo cercano que nos invitaba y capaz que colaboraba con el equipo y bueno también se han abierto muchas puertas porque ahí vos sabés cómo son las cosas cuando uno anda dulce se abren puertas en todo aspecto aparece el sponsor nuevo y aparecen cosas nuevas e Independiente era Independiente la Pampa la verdad lo seguía la Pampa entera a ese equipo nosotros salimos campeones sudamericanos en Chile y cuando volvimos bajamos en Santa Rosa y el colectivo entró a la ciudad de Santa Rosa y nos aplaudían como si hubiera sido Pico y así en los tres pueblos anteriores a Pico y en Pico mismo entonces era el Independiente de la Pampa y Facundo ¿qué significó en su momento el clásico con Pico Fútbol y si no crees al menos nosotros con Marcelo sostenemos que esos clásicos que impactaban fuerte en la ciudad terminaban perjudicando a los dos equipos porque en ciudades pequeñas se terminaban sacando los sponsors entre ellos y terminaron haciendo que los dos equipos se perjudicaran desde el punto de vista financiero ¿cómo lo viviste y cuál es tu visión sobre este tema? Bueno en realidad pienso lo mismo que vos creo que que el primero nosotros tuvimos dos años solo dos años solo y fue el Independiente de la Pampa en todo aspecto no solo de la gente sino del tema del sponsoreo era todo para Independiente cuando hacían de Pico ya Pico mismo dividía los sponsors más allá que Independiente siempre terminó armando mucho mejor equipo mucho mejor y la inversión era mucho más grande Independiente pero Pico armaba equipo un poco más austero pero le pegaba con los extranjeros traía siempre extranjeros muy muy buenos Corey Allen así un montón entonces bueno también se fue dividiendo pero creo que lo que vos decís tenés razón la ciudad es pequeña cuando vos tenés dos equipos y tenés que usar mucho la cabeza ser inteligente porque si no termina lo que pasó en Pico que te quedás sin equipo en la Liga Nacional ¿Cuándo empezaron Facundo los problemas económicos importantes en Independiente? en el los primeros seis años Independiente estuvo muy bien yo estuve siete en el año sexto yo estuve a punto de irme me ve Maglano a regla en boca y me llama por teléfono y me dice te quiero conmigo en boca me llama hablo me llama cerizó la agente el manager de boca yo estaba con la cerizó Argentina y le digo dejame que lo hablo con mi agente pero me entusiasmaba la idea y me llamó Germán Bacano a los dos días y nada terminé jugando en Independiente como terminó Leo Ruy Moreno el Vasco todo ese equipo y no cobramos en todo el año cobramos ocho meses nos quedaron debiendo ocho meses a cada uno y bueno ahí empezó yo al otro año ya me voy me fui a Libertad pero ya venía en decadencia ahí ya había un problema muy muy grande de plata y bueno no se podía sostener más de esa manera claro esa fue la temporada que que sale en un décimo ¿no? pese a que y con estaba Carlos Baló de entrenador si estaba Caco Caco era de ahí se hizo cargo también Caco muy buen entrenador muy buen entrenador y le dio una mano al club se hizo cargo del equipo tuvimos vaivénes pero bueno toda esta parte económica también no hacía nada bien a nadie no hacía nada bien a nadie han cambiado extranjeros ese año Melvin no vino el nivel del extranjero había bajado teníamos problemas con la plata los cobros todo lo que implica eso ahí este también este bueno Alejandro tiene algo para contar de lo que sucedió en Dominicana cuando fuimos al Panamericano si yo recuerdo en el 99 en el Panamericano de clubes en República Dominicana que estaba independiente como como representante de la Argentina que viajaron los jugadores con la ilusión y con la promesa de la dirigencia de que por la participación en ese torneo iban a a cobrar un dinero recordemos que era la época en la que FIBA América en aquel momento copaba creo que era todavía no se llamaba FIBA América tenía un acuerdo con ESPN para transmitir las competencias del continente o las regionales y les daba un dinero a los participantes y había prometido la dirigencia de independiente de General Pico que con ese dinero iba a acomodar un poco parte de las deudas que vos mencionabas que ya se empezaban a acumular en el plantel y que bueno cuando llegaron allá Germán Bacaro que fue presidiendo la delegación cobró el dinero el club lo necesitaría entendemos queremos creer que lo necesitaba para otra cosa se fue con el dinero y los jugadores no cobraron nada me acuerdo de integrantes de ese equipo comentándonos a Marcelo y a mí ahí en República Dominicana donde nosotros estábamos para transmitir el evento comentarnos esa situación y la desilusión y por eso decía que en ese torneo nos quedó muy muy claro como el plantel afectado por las deudas y porque no se le encontraban soluciones como un equipo con buenos jugadores bajó su rendimiento no estaba con la cabeza en otra cosa y no pudo tener el nivel que ese torneo ameritaba de hecho recuerdo Marcelo que la final la jugaron Pascodagama y Franca que salió campeón Franca dirigido por Elio Rubens y bueno una situación de la que fuimos testigos involuntarios pero que graficaba lo que ya se empezaba a ver en ese fin de década de independiente bueno de eso que me estás contando no me acuerdo bien no me lo acuerdo a eso pero obviamente tiene que ser cierto y así fueron promesas durante todo el año las reuniones y lo que nosotros éramos era un compromiso entre nosotros de poder de terminar en algunos momentos hemos tenido ganas de irnos pero siempre por el temor a que dirán o quedar mal uno se quedó hasta el final pero lo más lógico hubiera sido que alguno se vaya a lo mejor en esta época uno hubiera tomado otro camino pero bueno esa fue la decisión de continuar pero como vos mismo dijiste el equipo terminó mal no terminó jugando bien y todo esto tuvo mucha incidencia estamos hablando con Facundo Sukaski algunas cosas para contar de aquel independiente y también de su carrera profesional vamos a meternos ahora un poquito en la carrera profesional de Facundo y después volvemos a independiente 10 años consecutivos como mejor pasador de la liga Facundo además de haber jugado en independiente según mis cuentas 324 partidos y sin embargo poquita participación en la selección se ve si bien había muchos bases en esa época y muy buenos vos también eras un referente del puesto y creo que muchos se olvidan que vos estuviste en el equipo del 99 en la selección del 99 que muchos marcan como el comienzo de la generación dorada ¿no? Sí la del 99 en Puerto Rico con Julio Lama y de ahí nos fuimos a jugar el Panamericano de Canadá ¿de acuerdo? Claro en el equipo del 99 estaba el Vasco Julio lo había llevado al Vasco te acordás como refuerzo como jugador más veterano y el equipo era el equipo después se fue armando estaba el Ale Monteca victoriano jugaba Escuela de 5 el Eutierre de 4 estaba el Chapu y yo estuve en ese después estuve más adelante cuando Rubén agarra en los dos torneos que hubo uno en Buenos Aires en la cancha de Ferro y después nos fuimos a Río de Janeiro jugué los dos y al año siguiente cuando se empieza a gestar la selección para jugar Neuquén a mí Rubén me llama y yo tenía una púagia muy traicionera y mi quineció lo de confianza de Rosario me dice bajate porque no te la vas a sacar más y te puedes joder para el resto de tu carrera y yo decido bajarme por voluntad propia no sé si fue buena o mala porque me quedé afuera después de todo pero bueno era lo que yo tenía que escuchar y elegir y elegí eso pero siempre estuve ahí no, 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 no lo que vos decís es cierto no tuve toda esa participación en los puestos había buenos bases he tenido otros momentos de entrar y salir pero nunca me he sentido en la selección como lo he hecho en los equipos eso fue claro pero bueno no es no es no es algo pendiente me hubiera encantado participar más a lo mejor si hubiera estado entero hubiera estado en el equipo de Neuquén seguramente y hubiera tenido otro lugar en esta generación dorada pero bueno no hay nada de que quejarse Sí, ahí vos mencionabas que Julio Lama lo había llevado al Vasco también porque en aquel momento renunció Fabricio Berto que en la misma fecha que se jugaba el torneo de Puerto Rico que era clasificatorio para Sidney tuvo una prueba con New York Knicks que finalmente después no quedó pero en aquel momento era una baja muy importante para el equipo y de ahí como vos bien contás que el juego interior de Argentina era Luis Escola que creo que tenía no sé 18 años y Leo Gutiérrez que tendría 20 una cosa así un equipo muy joven más allá de la veteranía de Juan Espíl y Hugo Conochini ¿no? Bueno pero el Hugo no estuvo el Hugo no fue a Puerto Rico no estuvo Hugo tuvo Juan Espíl y de atrás de Juan Espíl del 2 venía Manu Sinóbile no te olvidaste pero estuvo estuvo Hugo estuvo Hugo no me acuerdo vos sabés no me acuerdo me parece que no no me acuerdo de hecho Hugo titular y además fue el goleador de Argentina en el torneo después de 6 años en los que siempre Juan Espíl había sido el máximo anotador en ese torneo del que vos fuiste parte ahí Hugo juega juega muy bien es el líder anotador de Argentina en el torneo y de lo que recién mencionabas de que estuviste no él se debe confundir disculpame con el Panamericano Hugo no sé si va al Panamericano no al Panamericano no claro ahí está tu confusión Facu que no va Hugo al Panamericano al Panamericano fueron los jugadores jóvenes fuimos el Vasco fui yo y se agregaron algunos como Martín Neiva algunos chicos más pero Juan Espíl y bueno Hugo y algunos más se bajaron se bajaron y se iban para Europa en más Escola no va al Panamericano Escola va directo a España porque ya estaba en España ahora sí eso sí me acuerdo que ese equipo clasificatorio clasificaba uno solo la Argentina juega la final y la pierde con Estados Unidos hicimos un torneo tremendo tremendo torneo y queda segundo y se queda fuera con ese equipo jugó tremendo Argentina yo me acuerdo de algo que mencionaba Facundo recién de su debut en el proceso Mañana un torneo en Ferrocarril Oeste en la ciudad de Buenos Aires y después un torneo un pentagonal en Brasil de muy buen nivel jugaba Brasil por supuesto jugaba Portugal que no era digamos el más flojo y después estaba Rusia y estaba Grecia y Argentina le ganó a Grecia un triunfazo impresionante lo que jugaron ese partido y perdió muy apretadito ahí sobre el cierre con Rusia en un año en el que Argentina no tenía competencia oficial en el año 2000 había quedado afuera de Sydney como bien explicaba recién Facundo y fue a ese torneo para digamos para empezar a moverse con el proceso Mañana y recuerdo esas dos muy buenas actuaciones le ganó a Brasil en Brasil también un muy buen torneo hizo Argentina en esa competencia Sí esa competencia fue tremendo lo que jugaba lo que jugó el equipo ahí me parece que también fue el Fede Camedi que lo llevó estaba me parece que estaba el Dani Farabelo también y ¿sabés quién estaban? que no jugaron todos los partidos el Colo Volkowiski que venía de su experiencia en la había arreglado para ir a jugar a la NBA y estaba Pepe Sánchez estaba Pepe Sánchez pero Pepe sí Pepe no jugó sí jugó poco como que andaba medio no sé bien o estaba lesionado o algo le pasaba y jugó poco Sí, sí es cierto es cierto Vos ya ya a los muy jóvenes no le das bola vos te mezclabas más con la con la camada de Marcelo Milanesio los últimos años de Miguel Cortijo este era otra camada otro aparte de eso ya ya en el 22 te acordás de jugar todas las divisiones formativas de selección argentina eran un grupo re amigos estaban siempre juntos entonces como que uno estaba en el medio compartíamos algunas cosas pero yo no Ahora en tu carrera la verdad que estuviste de los mejores entrenadores del país ¿no? porque estuviste con Vecchio estuviste con Mario Guzmán estuviste con Lamas con Mañano con Flor Meléndez realmente me imagino que cada uno te debe haber dejado algo Sí todos todos me dejaron algo todos me marcaron todos me enseñaron muchísimo 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 pero siempre tengo uno que más porque me agarró en el momento que recién yo salí al ruedo que fue Mario Guzmán que me agarró en un momento de chico con 19 20 años mi viejo recién separado yo llegando a pico entonces más que entre la dos fue un padre para mí fue una persona que estuvo permanentemente apuntando en el fuego pero también en la vida cuando me equivocaba en algo lo sentía porque me decían mañana hay mate te espero en casa y yo iba la primera vez que fui a los mates pensé que era mate para charlar y no es que algo su casa que había hecho mal y eso bueno siempre lo tengo presente porque creo que ser entrenador es un combo completo y Mario fue esa persona que me ayudó en todos los órdenes desde el base y los valores y me marcaba siempre los errores las cosas que uno hace mal no solamente jugando sino cuando uno se equivoca o cuando uno trata mal un compañero entonces siempre lo que buscaba era armonía y bueno fue uno de los que más me apuntaló pero de todos los entrenadores yo aprendí de todos absorbí cosas y todo me anticipó la paciencia y también Facundo tuvo de entrenador a León Naznude en el Deportivo San Andrés sí, sí me olvidé de nombrarlo no el número uno el número uno necesito el número uno no tengo millones de anécdotas con León pero de cómo era poco entrenador y me han hablado así adelante de todos no a Sukashi sino a todos yo lo evalúo el día de los partidos y un ejemplo evalúo el día del partido entrenamos todos los días a las cuatro de la tarde a partir de ahí lo que vos hagas no es mi problema entonces eso solo lo podía hacer León y después que mejor estaba jugaba y bueno yo con León ese año en San Andrés jugué un montonazo un montonazo y la verdad que eras el tercer base porque eras el más jovencito tenías delante a Leo Diebol que era el era joven pero era el que de más recorrido el negro cocha y vos que eras el más jovencito venías como tercero y jugaste un montón porque según León decía León graficaba dice ese petiso me pide que lo ponga con los ojos me mira de una manera que me dice poneme poneme decía decía León no es cierto es cierto en realidad cuando yo yo llego el año anterior con Becker yo jugué muy poco porque estaba ya ya venía rodado ese equipo y él va a ser alé el costo y cuando llegó León es como que nada las cosas estaban parejas la previa y después bueno me fui ganando los minutos me fui ganando el lugar yo sabía que en el tercer base no te podía equivocar León no te perdonaba o si perdonaba uno o dos errores pero después venía otro y bueno yo entrenaba muy mucho muy mucho practicaba el tiro todo el tiempo entonces esas cosas yo sabía que entraba y no me podía equivocar mucho porque volvía afuera y León es súper claro pero yo siempre lo miraba él me decía vos tenés mirar a su casquilla porque yo quiero jugar y bueno era mi manera de demostrarle que estaba listo que estaba preparado que quería el momento la oportunidad si si vos más que el partido más que el partido lo seguías a León con la vista me acuerdo muy muy bien de verte ahí en el banco de San Andrés y que esa situación era se repetía ¿no? y bueno y también León de alguna manera premiaba tus ganas de participar este y también Facundo me llamaba mucho la atención en aquella final contra contra Atenas este como Mañano que tenía Marcelo Milanesio en el equipo armaba todo un dispositivo defensivo para tratar de que vos no tengas preponderancia en la ofensiva del equipo bueno independiente nosotros teníamos una manera de jugar y mucho el juego pasaba por lo que iniciaba yo esto es era así y bueno ellos ponían buscaban neutralizar nuestro nuestro juego de alguna manera también yo lo tenía Leo Ruy Moreno al lado entonces cuando las cosas no me salían o no podía producir lo que yo creía o no se daba porque la defensa me asfixiaba Leo puede llevar la pelota y armarlo de la misma manera o mejor entonces también eso no era tan fácil la teta neutralizando como existió porque como ustedes dijeron en la previa en el de cuatro estaba Chapo Nozioni y Chapo hizo un desastre en esas finales le volcó una pelota a Diego Sera que no sé si se acuerdan arrancando la línea de Faul casi lo pasó por arriba entonces nosotros éramos un equipo que sabía que jugaba que sabía que jugaba y lo tuvimos toda la final en jaque a Atenas nosotros laburamos muy mucho para que Marcelo no juegue para desgastarlo para sacarle juego confianza y Marcelo esa final no la juega como él quiere como él pretende él mata un juego en el séptimo y un triple en la punta pero fue después del triple de Paladino que no valía ese fue el triple que no gana el campeonato pero nosotros también hacíamos lo mismo que no juegue él y no juegue Diego Sera que a partir de eso que juegue Nostro y era eso la inteligencia de los entrenadores de neutralizar las cosas que hacían bien los demás equipos Facu te traigo otra vez al tema independiente de General Pico ¿en qué responsabilidad le cabe a la dirigencia en este aspecto de no ponerse a ellos mismos un freno cuando las cuestiones económicas empezaron a a flaquear independiente dio la sensación de no no bajar un cambio y apostar por un un equipo algo más sencillo para salir de ese mal momento por ejemplo lo comparo con Pico Fútbol Club que tenía ingresos claramente inferiores y bueno entendía cuál era su rol armaba equipos humildes y trataba de competir hasta que ni así le dio para seguir en el torneo pero dio la sensación como que independiente la dirigencia cuando se quedó sin dinero igualmente quiso seguir teniendo un equipo de estrellas como las tenía prometiéndole algo que no le cumplía ¿coincidís con esta visión? Sí completamente completamente creo que que todo lo que le ha pasado independiente ese año y las cuestiones de deuda que después fueron infinitas y empezaron a padecer por todos lados alguien es responsable y lo que no éramos éramos los jugadores son los dirigentes que eran los que comandaban la situación creo que ese año me hubiera liberado a mí a Leo Rimoreno que nosotros tuvimos libertad de irnos no es que no la tuvimos y yo dudé y me quedé me hubiera ido a Boca de Rubén Maginero en Boca que hubiera y además me hubieran hablado por dos años me hubiera ido a jugar a Boca hubiera sido un placer para mí pero bueno yo ya estaba muy cómodo de Pico tantos años me habían cumplido siempre entonces lo que menos dudé de que no me iban a pagar y sí son responsables en todo aspecto porque hasta el día de hoy la gran mayoría de los jugadores hay una deuda ahí que nunca nosotros la hemos cobrado jamás la hemos cobrado fue una concurso y demás y se lavaron las manos en ese aspecto y nadie hizo cargo y ni los que estuvieron ni después los que estuvieron nuevos es como que hicieron un borrón y cuenta nueva y los que tuvimos en el medio fuimos los jugadores entonces hay cosas que uno tiene que ser responsable está bien esto que contás Flaco porque el problema fue muy pero muy grave que en un momento independiente estuvo cerca de desaparecer y que una de las maneras de tapar alguno de los muchos baches económicos que tuvo el club fue vender un autódromo que era propiedad de independiente y con la venta de ese predio pudo tapar alguno de los problemas financieros que tenía pero los problemas fueron verdaderamente muy muy graves sí fueron graves fueron graves mucha gente de gente física que aportaba en el club quedó con plata adentro fue feo fue feo porque es una ciudad muy chica y aparte todo el mundo se conoce entonces peor yo soy un convencido yo Facundo tengo una deuda algo y hasta que no la cumplo no duermo entonces yo creo que mucha gente que estuvo en esos años eso no es fácil dormir si vos estás con deuda con ellos obviamente que alguno debe dormir tranquilo pero su casqui no no te quepa ninguna duda Facundo no te quepa ninguna duda que de eso está lleno y sí ahora no me imaginaba que todavía te debían plata no sé si ya eso te escribió si algún día pensás que vas a cobrar pero no no imaginaba que todavía habían quedado jugadores con deuda yo estoy convencido que no voy a cobrar nunca más porque tuvo el concurso yo firmé unos papeles previo a eso como quedaba todo esto y en realidad no los tenía que haber firmado obviamente que hice algo que no tenía que hacer y perdí lo único que sé que me parece que fue que el Chapo noció después de tiempo le firmó eso sí como regalando la plata que le debían por lo que Independiente había hecho con él pero los demás jugadores el Vasco me parece Leo Ruy Moreno un montón de chicos le han quedado plata adentro y nada olvídate nunca más yo creo yo creo que yo creo que en el caso de Chapo la deuda que el club tenía con él la negoció a cambio de la libertad de acción para cuando se fue al Vascoña me parece que Independiente a pesar de que Chapo tenía contrato todavía con Independiente no recibió nada a cambio de la deuda que el club tenía con él entonces digamos compró la libertad de acción para irse a Europa a cambio de esa deuda puede ser puede ser seguramente puede ser pero bueno eso yo no 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 me acuerdo no lo tenía presente pero a lo mejor es así como decís sí sí nos contaba Mario Guzmán Facundo que todavía tiene en contacto con algunos jugadores del campeón 94 95 ¿estás en ese grupo? sí bueno hace un tiempo cuando salió cuando te anda el Skype digamos sí nosotros hace un tiempo cuando fue el aniversario del título se armó un grupo de todos los jugadores Mario Guzmán manager Cachito López kinesiólogo y todo el cuerpo técnico se armó un grupo hicimos un Zoom y Melvin Johnson nos reímos tanto y también eso nos volvió a juntar hoy tenemos un grupo de Whatsapp y todos los días hay alguno que escribe algo hasta los juveniles y nos saludamos y charlamos y nos reímos de todas estas cosas que pasaron y bueno la idea era de los dirigentes y este año pasó lo del coronavirus pero era hacerle un homenaje en pico al equipo campeón y que estemos todos ahí no se pudo hacer pero sí hicimos charla con la gente independiente el club nos llamó y Cachacho Pascual que fue un periodista que nos seguía por todos lados fue el que nos entrevistó así que fue hermoso está en un reencuentro muy lindo con el cabezón de la fuente el chino con todo todo el grupo está hablando menos Marrón Dóting que no lo no sé qué pasó que no pudo meterse después todos todos estamos en el grupo qué bueno qué bueno qué bueno y la verdad que ese equipo quedó en la memoria de los veteranos de la Liga Nacional los que conocimos esa fantástica década del 90 que como decía Marcelo beneficiada por una situación general del país en cuanto a al valor del dólar que permitía tener extranjeros de muy buen nivel y antes de que con el tema de la ley Bosman se empezaran a ir jugadores argentinos al exterior hizo que viéramos un excelente nivel durante toda esa década y ese equipo marcó una etapa dentro de esa década bueno yo sostengo yo sostengo que con el correr de los años y todo independiente para mí para mí está entre los cuatro tres, cuatro mejores equipos de cómo jugaba el básquet aparte se consolidó con un título pero cómo jugaba siempre lo digo jugaba un básquet de correr y cuando había que parar la bola la jugaba un básquet en transición un básquet moderno para la época el divisorso te metía el triple de la carrera venía Pablo de la madre de atrás y te metía cinco triples en un juego y capaz que no los tenías entonces me quedó marcado independiente en el buen sentido como otro equipo de la liga pero siempre me gustó mucho cómo jugaba ese equipo Mario Guzmán fue el artífice de poder armarlo económicamente independiente y la papa estaba bien de poder traer Esteban de la Fuente que había sido campeón con Peñarol y que le pusieron obviamente una plata importante para que venga dejar el campeón para venir independiente y vivir en Mar del Plata y volver y bueno ese vino la frutilla que nos faltaba al equipo para ganar el campeonato y se logró allá que no tuvimos una gran tan de mejor como el primer año pero sí tuvimos algunos va y vele hasta que Cabezón se recuperó viendo una lesión de tendón de Aquiles y ahí el equipo empezó a subir y nunca más paró Pasado tanto tiempo Facundo ¿se puede saber qué le pasó a Michael Wilson cuando se fue imprevistamente a su país? ¿Alguna vez hubo una certeza sobre eso? ¿Y lo dejó en banda en la final? No, no no, no Marcio yo nunca tuve certeza de nada había dos comentarios uno que le habían puesto un tortón para que se vaya y que había estado involucrado el sponsor del otro equipo de Peñarol y que le habían dado plata unos verdolaga para que se vaya pero fue muy raro porque aparte el vago que ganamos a Atenas en la semifinal el quinto juego y le hacen una misa el pico los vacaros familia vacaros le hacen una misa porque él decía que la mamá se había muerto o fallecido y le hicieron una misa el estadio parado silencio total el vago serio partido al medio ganamos y al otro día se va o a los dos días se va y no vuelve nunca más entonces no 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 es una novela pero bueno no sé bien bien qué pasó no sé por lo menos yo claro cuando volvió volvió para jugar en Olimpia sí y volvió y salió campeón claro y los eliminó ustedes en semifinal increíble o sea una novela en sí misma no no pero aparte de otra cosa mirá cómo son las cosas Esteban jugaba muy sin cara a May May era un jugador emblemático de Independiente lo había llevado al ascenso y la rompía entonces mirá cómo son las cosas que si May no se hubiera ido no sé si hubiera venido de la fuente porque May y nadie en la Pampa se hubiera permitido cortarlo para traer a otro entonces no sé si hubiéramos armado ese equipo después ¿entendés? por una cosa pasa las cosas por algo pasa las cosas Muy bien Facundo te agradecemos estos minutos de charla fue muy agradable recordar una época muy linda de la competencia a través de un equipo que dejó una huella como bien explicabas aunque también fue protagonista de cosas de muy buenos momentos y otros muy malos con el incumplimiento de contratos bueno una serie de cuestiones que terminaron desembocando en su desaparición de la Liga Nacional y del básquetbol profesional argentino pero bueno esta charla con vos nos dio mucho mucho placer así que muchísimas gracias Un saludo a los dos un placer para mí volver a conversar con ustedes y estoy en su disposición cuando quieran me llaman y hablamos de básquet un abrazo grande a todos un abrazo un abrazo grande era Facundo Sukaski recordando los mejores años de independiente de pico en la Liga Nacional y los suyos también Marcelo porque como bien dijiste en un momento todos esos esos títulos de mejor de líder en asistencias en la Liga que tuvo Facundo Sukaski demostraba que era un jugador de siempre lo dijimos acá que después por ahí no le daba por una cuestión física de ir al alto nivel internacional pero era era una figura de la Liga y el que tenía a Facundo Sukaski en el equipo mayormente en esa época fue el equipo de independiente marcaba diferencia era un base muy muy bueno muy respetado por sus rivales muy respetado porque era era ganador era peleador en el buen sentido de luchar por la victoria y tenía una cabeza una visión de juego una lectura de juego de chiquito de esas cosas con las que uno nace evidentemente el tipo servía para esto era bueno para esto si si muy rápido muy buen pasador anotaba con el tiro largo una puntería una puntería una puntería bárbara y después también de hacer una carrera en libertades un chale es una gran carrera en Brasil muy respetado también muy buena y ya de veterano fue ya digamos en la última etapa y la estiró muchísimo su última etapa verdaderamente fue mucho más extensa de lo que se podía suponer porque en un básquetbol como el de Brasil donde no sobran jugadores con lectura de juego a él eso le sobraba y eso le permitió tener una una carrera larguísima y ahí donde jugó es un un hombre muy muy respetado en Brasil se hizo un muy buen nombre y muy respetado bueno pasó independiente de pico su estancia corta de apenas nueve años en la liga nacional terminó descendiendo en la 0-1-0-2 en una final también recordada por la permanencia con Ferrocarril Oeste después de ir ganando dos a cero bueno pierde tres a dos una lucha por el descenso entre dos grandes de la liga nacional que a Ferro le sirvió para estirar un poquito más la agonía los dos en una situación muy similar habían sido grandes con estructuras deportivas diferentes totalmente diferentes pero los dos pagando el precio de una crisis económica la de independiente seguramente autoprovocada por exceso lo explicaba recién Facundo Ferro si bien había aflojado un poco con sus planteles y ya presentaba equipos mucho más humildes pero ya se venía cayendo y esa fue una una lucha por el descenso entre dos equipos con una riquísima historia en la liga nacional bueno nosotros nos vamos yendo la semana que viene seguramente hablaremos de estudiantes de Olavarría que es otro de los grandes que estuvo fuerte en la liga pero bueno que ahora está en otras categorías así que nos despedimos chau muy bien nos vamos hasta la semana que viene chau hasta luego